Listo para agarrar pareja y empezar a bailar Vamos con una de las cumbias sabrosas En nuestra segunda y última intervención de la noche Por parte y conducto, pero díganles con quien El, 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 el El pati, pati chulo Empieza con tambores Ritmo de cumbia Esto se llama el Bal Solidaro Concierto de cumbia Así lo anuncia Sonido Caricia Hoy con sonido carrusel El Valsolidero Que bailen todas Aquí empezamos la segunda etapa A bailar en la ciudad Que bonito tema Se baila y se goza En la noche para el señor Claudio Así señor Así se baila Andy Rueda Y el sonido carrusel Dale bonito ingeniero Todas las gallas de suger De matamoros Dale La 2.43 Siempre contigo Vamos a llegar a pareja Que nos llamamos y titula El Valsolidero con el compadre Arturo Bebé Ay hijo Esta noche para el vocalista del grupo Miramar Don Oscar Don Oscar Cadena Saboroso Grupo Miramar Para el vocalista Oscar 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 Martínez Para el señor de los teclados Que bonitos teclados A bailar A bailar ¿Vienes o no? Cumbia 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 El carrusel de mis amores Ahí merengues Ahí merengues Mi compadre Conejo TV El que a veces te ve A veces no te ve Cuando te bebe Cumbia 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 Cumbia, 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 cumbia. El pati, pati, chum. ¡Hola, hola! Saludos a mi compadre Arturo David. Arturo Bebe. Pinche Arturo TV, esta noche con quién? El pati, pati, chum. ¡Se va la rola! ¡Bienso! Esta noche para la consentida de El famoso Conejo TV y su amor. ¿Cómo se llama? ¡Muy nomás! ¡Eli! La novia del conejo. Chiquitame. TV. ¡Ay, qué chupetones! ¡Dale! ¡Qué bonita rola! ¡Mejor de esto! ¡Dale, bonita! ¡Dale, bonita! ¡Dale, bonita! ¡A Rosel! ¡Qué chupetones! Con mi compadre Arturito. Hoy presentes el chamarrito de champiñón. El famoso ondito. Y el nieto de Don Ramón. El Conejo Mauro. El famoso conejazo de mi vidaza. Conejo. ¡Ay, güey! Conejo. A ver, conmigo se ve con un conejazo. Yo soy un cárcel de mi corazón. Un conejazo. ¡Hola, baila! ¡Dale, bonita, pues! Conejo TV. Toda la banda de la Dos Cuarenta y Trash. Y Zúgar de Matamoros y Atuisca de la Sol. ¡Baila! Todas, 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 con pie. El famoso punky. El papi, papi. Y el famoso punky. ¡Allá en Nueva York! ¡Sabor! ¡Fan de Espíritu Sonideros! ¡Las Estrellas del Éxito! ¡Siempre Garrusé! ¡Las Estrellas del Éxito! ¡Sabor! ¡Como dice! ¡No te la claves! Y el famoso guti. ¡Dice! ¡Jerry Méndez! ¡Ya! ¡Se va a la rola!